Háblame de igualdad, pero no me digas que soy un 50% porque yo soy un 100%. Háblame de libertad, de respeto, porque ese es mi derecho. Valórame por lo que soy, no por quedar bien a tu lado. Déjame que te diga una cosa, igualdad es la libertad de llegar hasta donde yo quiera llegar. Y eso es porque soy mujer, de las que se enfrentan a lo real con solo una cosa por delante, su propio valor y dignidad. Así es como soy. ¡Gracias!